Muy buenos días, acabo de dejar ya estos dos salvajes libres Hace un día horrible, muchísimo viento, ya lo podéis ver Pero la cosa es que ayer fui a correr con Chuchi por aquí al lado Y encontré una antigua vagoneta muy curiosa Y estaba abierta y se puede dormir dentro Así que ya sabéis lo que tengo en mente Así que voy a preparar la mochila Y nos vamos para allá Tras varias semanas desde que entramos en Bulgaria En las cuales hemos subido el pico más alto de los Balcanes Y hemos hecho una acampada bastante, bastante gélida Nos damos un respiro de la nieve Aunque el frío clima de Bulgaria, tal y como podéis ver Hace gala de su fama Ya veis como está todo el camino Es todo barro absoluto Ayer, bueno, llegué hasta aquí Y ya eché marcha atrás Pero vamos, que el camino que recorrí hasta aquí Tampoco estaba mucho mejor Así que mañana para salir Que hoy seguramente va a venir lluvia Ya veis como está el cielo Mañana se viene el show En el día de hoy nos ubicamos junto a una presa A la cual vinimos tras la visita a las montañas Aunque el acceso, ya os podéis imaginar Que no fue muy sencillo La tranquilidad y lo bonito que es el lugar Hacen que merezcan la pena totalmente Esta presa se ocupa del regadío de tierras colindantes Y abastecer de agua a varios pueblos Además de ser un punto de interés Para pescadores y practicantes del windsurf Las montañas que se ven allí al fondo es donde grabamos el otro día Ya veis que vamos Allí tiene que hacer un tiempo de perros Y aquí hace mal tiempo Allí vamos Pues os presento la que va a ser nuestra cabañita de hoy Es muy muy guapa No sé si es un vagón antiguo No sé por lo que tiene debajo Pero bueno, ahora os enseño cómo está por dentro Pero yo creo que esto nos va a resguardar hoy A las mil maravillas Porque de hecho No sé por qué me da Que puede ser que venga nieve Parece que hemos dado con un antiguo vagón Ubicado en la mitad de la nada Probablemente para uso de cazadores Como podréis ver a continuación Este ya pillaba aquí su sitio Mírala ¿No es bonita? Le gusta, le gusta Allí al fondo también ya veis que hay como una pequeña ermita Que bueno, luego os la voy a enseñar Que está abierta también Vámonos para adentro Que vamos a empezar a acomodar todo Y a preparar Sí, vamos a preparar todo Así para luego ya tenemos todo hecho ¡Jijí! Como me flipan estas cosas, tío Bueno, pues ya veis que nada del otro mundo Por aquí una chimenea Pero que hace su función, la verdad Y ahí tendría la salida Ventanas al fallo Que no entre aquí nada de viento de fuera Y bien aislado Claro que sí Esto que no se puede abrir Obviamente Aquí veis el clavo Entonces no sé para qué tiene estos enganches Pero bueno No he acabado ni de enseñaroslo Y mirad Zarpis, tío Está ahí adentro O sea, a 100% le gusta Le damos el check, ¿eh, chipis? Y estoy investigando ahí todo Volvemos a las andadas Cabañitas Aquí hay un charquito de sangre Que la verdad que un poquito de mal rollo Sí que da ¿Eh, chipis? Nada, un poquito de mal rollo Y aquí hay otro No sé Eso la verdad que no mola mucho Supongo que será algún sitio que usan los cazadores Y luego lo que realmente más mola Para mí es la formita que tiene de cabañita Así como curvita Bueno, que se ve que tiene que ser un vagón O no sé Algo así tiene que ser No sé No sé dónde habrán sacado esto, la verdad Y se me olvidaba Aquí tenemos la suite nuncial En la cual vamos a dormir He traído la esterilla y todo Así pues no tenemos que tumbarnos Seguido encima de esto Porque la verdad que No sé No me da mucha confianza Sobre todo esa almohada de polispán No mola, tío Tenemos aquí al lobo de Persia Probando esto No sé Este manjar Tiene que estar bueno, ¿eh? Madre mía Chuchi, tío ¿Qué? ¿Está bueno? ¿Eh? ¿Está bueno eso? A mí no me vas a chupar con eso, ¿eh? De verdad Mientras tanto allí tenéis A la vieja del visillo Observando Ya he dejado todo eso por ahí Así que os voy a enseñar la ermita esta Bueno, no sé lo que es, la verdad Parece como una ermita O sea, sinceramente me parece ultra mega adorable O sea, aquí se ve claramente De que este está hecho con un mimo bestial Bestial, bestial En la placa también ya veis, bueno, letras raras Aquí ya tienen otras letras Básicamente en Bulgaria Aprovechando que tengo cobertura Le va a preguntar a una amiga Y a ver si nos dice lo que quiere decir Por aquí me han puesto también una cruz Luego por ahí esas piedritas también que quedan muy guay Eso que no sé lo que quiere decir Y otra cruz Y nos vamos para adentro Es que es muy bonita Por Dios Qué guay, tío En anteriores episodios ya hemos visto Como Bulgaria es un país de culto ortodoxo mayoritariamente Y esta ermita Viendo las imágenes de los patriarcas Se ve claramente que se trata de esta misma religión Aquí supongo que pondrán las velas y tala vaina Y luego esta es toda la zona de culto Que por aquí incluso dejan dinero No hay bastante No sé cuánto será esto Pero hay bastante Ya lo podéis ver aquí Pero hay una cosa que no me cuadra O sea, ¿alguien me puede explicar por qué hay unos cubiertos aquí? Bueno, y también porque hay un perrito Venga, chuchi Venga, anda Muy bien Bueno, pues se va chuchi y viene a zarpis ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Viene a zarpiwis? ¿O qué huele? Me da una carilla pone la tía ¿Y tú? Ahí viene el otro Véalos A ver, tú Salvaje Venga Iba a marcharme ya Que si no estos me la lían Pero acabo de ver una cosita súper curiosa aquí arriba Fijaros que hay aquí un pequeño nido Qué curioso, ¿eh? En la lámpara aquí Vale, gente Me ha dado por algún motivo por subirme aquí Ya veis que estoy bastante alto Y de repente la chipis me pasa ahí por al lado Chipis, ¿a dónde vas tú? Escaladora Me he subido aquí a hacer fotitos de estos Que se ve espectacular desde aquí Es un ángulo brutal Me flipa Nada, ya veis la peca ahí haciendo de las suyas Es que es la leche, tío Suelen decir que el perro se parece a su daño Pues yo creo que es aplicable a los gatos Es que está loquísima Loca Es que Esto se lo pasan como a nadie En fin, vámonos para abajo Qué bueno, ya veis ahí Estoy bastante alto Que hay aquí Un cable Not bad A ver, ¿esto aguantará? Vamos a aprovechar que el tiempo no es tan horrible Y vamos a ver si podemos ir al lago Que está aquí al lado Y lo podemos ver Pero vamos, el tiempo está... Yo creo que estamos al límite En breves Viene lluvia fijo Y si no viene nieve Tenemos suerte Porque hace ya fresquito Chuchi, te estás ganando un natizamiento Zarpis, tío Se ve claramente como ha bajado el nivel del agua Ha dejado los árboles Bueno, ya se ven ahí como todas las marcas de la humedad La verdad que ha dejado un paisaje Con unos contrastes muy, muy chulos Con ese marroncito ocre Vaca, deja de comer Yervanda Ya, ya vaca Ya está, suficiente por hoy Es todo ultra fangoso Mirad Me puedo hundir hasta adentro Super blandito todo Me quería meter un poquito más para adentro Pero no lo voy a hacer Porque si no todavía me queda aquí clavado O sea, se me mete la mitad del pie Pues nos vamos a parar aquí un ratete Estoy al cielo muy, muy encapotado Así que vamos Yo creo que en breves Nos van a echar directamente Y vamos a tener que ir A la cabaña A refugiarnos Pero lo que aguante Aquí nos vamos a quedar Que el sitio es espectacular Y es que no hay nadie O sea, literalmente estamos En la mitad de la nada Que tal y como podéis ver Que has chupado sangre antes, tío Que no Que no Más bonito Está empezando ya a llover Así que creo que nos vamos a ir moviendo Porque es que cada vez está más feo Las montañas también antes que se veían Es que ahora ya prácticamente ni se ven Así que nos vamos a ir Al campamento base Y vamos a preparar allí comidita Que hoy he traído Vais a alucinar, chaval Vale, nos estábamos yendo Mira cómo se pira la capulla de ella Cómo sabe Que se lo voy a quitar No, no, no Déjalo ya Déjalo ya Ya está Ya vale Ya vale Que no Ya vale Eh, tú también Fuera Pobrecillo, tío Muy bien Ya está Salvado Ya veis Está aquí en vivo Indirecto En acción A la señora Y bueno Hacía mucho que no cogía ninguno Ahora ya al final Con el mal tiempo Pues bueno Cuanto más frío Menos animalitos que hay Pero bueno Que hay veces que Que esto pasa Y pues ya veis Que intento quitárselo Lo antes posible Pues para que no se lo cargue Porque es que si no Cao Mira tú Vámonos Anda Petardus Que tía Por aquí he traído la comida Para estos dos salvajes He traído todo Hoy como estamos aquí cerquita Vamos No me he dejado nada Y Chuchi tiene un pedazo de bol Impresionante Se lo voy a dejar todo Por aquí y por abajo Así El agüita A Zarpi se lo voy a dejar aquí En lo alto Que si no Ya nos conocemos al Chuchi Y se lo compro Y aprovechando que veo Por aquí La bolsa Quería agradeceros El pedazo de apoyo Que ha tenido el Merchant Bueno y el pedazo de apoyo Que tenemos O sea En general O sea La comunidad que tenemos Es bestial En cada vídeo Hay O sea Cientos de comentarios Aunque tengan Menos visitas Hay un huevo de comentarios Se agradece Mogollón desde aquí Así que señores Muchísimas gracias Por estar apoyando Este pedazo de proyecto Y Solo deciros Que lo mejor está por venir Y Y eso Que la tienda también Hay cositas Que ya no quedan muchas Así que Si queréis darle cañita También desde aquí Se seguirá agradeciendo Cada comentario Cada like Todo Así que señores Muchísimas Muchísimas gracias Desde aquí Dicho esto Me quito de la cámara Y os pongo a la Rockstar Chipis ¿A que sí? Mira ahí va A ver Mmm Comida Toma ya Un poquito de crujientes Crujientes galletas Amigo Yo querré un poquito De galletas Rico rico A ver Que le traen aquí Agüilla Voy a llegar a la cabaña Y vamos Se ha puesto a jarrear Seguido Está jarreando bastante Tampoco creo que pare Así que me voy a poner A hacer la cena Que hoy vais a alucinar Con lo que he traído Aquí tenéis a la chipia Absolutamente acomodada Bien Le he puesto ahí el saco Pero aún así He dicho que no Prefiero aquí Prefiero aquí Uy 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 Y chavales Pam Atentos al volumen de esto Madre mía Mirad Hablo de la chipis Pam 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 Vamos que hoy pasar hambre No va a ser una opción Además creo que voy a encender luego Fueguito He metido ahí un poquito de madera Así que seguramente Encendamos la chimenea Esta vez también he extraído Campingas Así que estamos preparados Para calentar Todo este cacharro De verdad que hay veces Que no se me puede tomar en serio Mírala a este ya también Ha olido Ha olido ¿Qué has olido tú? ¿Qué has olido tú? No sé que ha olido Pero Eso puede ser No te lo voy a dar El otro día ya te comiste mi comida Capullín Hoy no Hoy no toca chaval Hoy pienso Y mañana la tita ¿Os imagináis que se vuelve a comer mi comida? O sea Os juro que lo destierro De verdad O sea Lo destierro Bueno Así ya sé que no tiene muy buena pinta Pero Debajo Tengo todo lo que es El tomate Ahora Ahora lo remuevo Y lo veis O sea mirad Por aquí abajo Todo esto es lo que hay Es como un refrito De De cebolla Y de tomate Es que menos ataques psicóticos Le pega a la niña Vamos Que está todo debajo Abajo está todo lo importante He puesto ahí una pequeña maderita Para no reventar el hule Que si no lo voy a quemar Con esto Y gente A comer Poco a poco Ya va atardeciendo Y ya veis el plan Que tiene aquí el personal O sea Están Cabo absoluto Los dos Pero bueno En breve Yo creo que también Mira la cama Porque ya poco hay que hacer Está el día muy pocho Y en breve Ya no va a haber Ni luz Chipis Que tenemos Fueguilla Tú Que tenemos fuego Vamos a ver si nos ponemos Ya con la cena Que ya será Para cenar tenemos más De lo mismo Y luego por aquí Tengo una manzanita Un poco de miel local Que esta está brutal Y unos anacardos Un sitio bastante completo Además es súper barato O sea Compré cuatro botes Y luego un bote más pequeñito Por 37 euros todo Y de verdad O sea Es que está increíble O sea Está muy muy buena Es súper cremosita A ver Es que ahí se ve O sea Fijaos chaval Tu 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 Pero que es brutal Está muy buena La pena que no he traído pan Ya tengo también Esto Listo por ahí Así que con esta Preciosa estampa Que tengo ahora mismo Enfrente mío Os dejo Y nos vemos mañana Que nos vamos a dormir En cuanto coma ¿Qué hace esto ahí? En la mesa Muy buenas Muy buenas señor Muy buenas Es terrible tío Ha sido dejarle salir Y ya está Ya la hemos liado Chipis ¿Tú qué? Chipis Por favor Tranqui Que no le pasa nada Que esta controla Es el día a día Muy buenos días gente Ha sido dejarle salir Y ya la están liando Por aquí Petardísima Bueno O sea Es que no paran tío Son la leche De verdad Me voy a preparar El desayunito El cielo sigue nublado No ha nevado Pero ha llovido Mogollón esta noche Así que nada Me preparo el desayuno Y yo creo que marchando Que además Con lo que ha llovido Va a estar eso Lleno de barro Y a ver qué tal Para salir con la furgo Aquí todo el mundo A desayunar ahora A la misma hora Pipi No se quiere ir No se quiere ir Que nos tenemos que ir Tú Venga Mira que está empezando a llover Hostia si es nieve Es agua nieve Vale no sé si apreciará en cámara Pero es agua nieve Está nevando Un poquito Un poquitito Venga vamos Venga 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 Que guay tío Nieve Ahí se empieza a ver mejor Que guay Joder Tío Que buena Winter is here Venga Ala Muy bien Voy a cerrar Chao 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 Lo bueno de marcharnos ahora Es que no nos vamos a quedar Retascos con la furgoneta Porque si no ya os digo Que de aquí no salimos O sea mirad Todo el barrizal que hay Y luego pues si le sumas nieve O sea vamos Ni de palo salimos de aquí Que buena tío La nieve de verdad O sea es que es brutal Que vuelva Además ya a cualquier altitud O sea ahora estaremos A unos 700 metros Así que no es mucho Y ya veis Ya veis Mira chipis Que a mi también me da pena irme Pero hay que irse Que hay hambre Hay hambre Hay hambre parece ser Que Uy 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 Mira que ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Que tío de verdad A ver ¿Me dejas sitio? Si no no te puedo echar Es que Chipis Por Dios Ala De nada Que por cierto Tengo una super noticia Hemos empezado a trabajar Con una de las Empresas más grandes De toda España Para el tema de mascotas Que se llama Miscota Entonces vais a poder Entrar en su web Y comprar lo que queráis Que tienen pues eso Pienso para gatos Para perros Eno para conejos O sea es que hay Hay de todo Tenéis juguetes Arneses Podéis encontrar Todo lo que queráis Creo que son Más de 30.000 productos O sea vamos El catálogo es enorme Y nada Metéis nuestro código Y nos vais a ayudar Nosotros tremendísimamente O sea para nosotros Va a ser un apoyo bestial Y aparte os vais a llevar Un 5% de descuento Que los precios Ya son súper competitivos Y pues ya si le sumáis Ese 5% Pues vais a tener Un precio súper bueno Y además Os lo mandarán a casa Así que gente Ahí tenéis el código Para echarnos un cable Y vamos Desde aquí Estamos muy 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 felices Y agradecidos Porque si esto es posible Es gracias a todos vosotros Así que no Agradeceros Porque todo lo que está pasando O sea es una puta locura Así que claro Y es gracias A todo el apoyo Que estamos recibiendo Gracias a vosotros Y porque las empresas Están viendo Que tenemos una comunidad Que es Así que nada Señores Muchísimas gracias Tengo por aquí A la pequeñaja A ver que tal se da Con todo el barro que hay Esperemos que bien La verdad Fua chaval Es que vamos de lado Literal Vamos de lado A ver si trato De evitar toda esta zona Y me meto un poquitín más Aquí a los hierbajos Porque es que si no Es que no salimos O sea de aquí no salimos Literalmente nuestra rueda atrás Está cubierta de barro Absolutamente Fua chaval Está esto pantanoso Madre mía Cómo está esto Bueno gente Ya veis que ya Estamos saliendo del pozo Ha costado lo suyo Porque vamos En la furgoneta Había veces que iba de lado Pero bueno Que ya está Ya lo hemos conseguido Estamos ya Llegando al pueblito Todavía el camino No es muy sencillo Pero bueno Que ya está Ya está lo complicado Así que ponemos rumbo A la próxima parada Y señores Seguimos con la ruta Y ya está Y ya está Y ya está